Diccionario. Arroba diccionario. Vid. Planta trepadora de la familia de las vitaceas, conocida científicamente como vitis vinifera, cultivada principalmente por sus frutos, las uvas, que se emplean en la producción de vino, pasas, jugos y para el consumo fresco. La vid tiene un tallo leñoso y flexible que le permite crecer enredándose en soportes y puede vivir muchos años produciendo uvas de manera cíclica. Se adapta mejor a climas templados y suelos bien drenados, y requiere de cuidados específicos para evitar enfermedades y optimizar su rendimiento. Además de su importancia económica en la viticultura, la vid también se valora por sus hojas, las cuales en algunas culturas se usan en la gastronomía.